Quetzal y Alvarado acompañada en las bandas por Mayra Mora y Mario Alberto Ramírez, Gustavo Padilla, cuarto oficial. Adelante, señor Vladimir Pozo. Muchas gracias, Abid, aquí está ya arrancando el partido. Tiene la pelota el equipo de Pumas de Universidad Nacional. Ser diez o hasta menos en esta noche fresca. Ahora estoy contigo porque viene Becerril que le pega. Y atrás está Dayan Tellez quedándose con la pelota. El clima que puede ser. Ya se apura Parra. Acá buscando a Sagra Miranda que se lleva perfectamente la marca. Le benefició el rebote. Y luego llega también Ana López. Vamos a ver si alcanza Miranda. Saca centro. ¡Sí, señor! Gol de Toluca. Mariel Román. ¡Un gol! ¡De las Diablitas! Lo que es pelear una pelota hasta lo último. Quiso alcanzar la Miranda. Y encuentra a Mariel Román que cachetea, bofetea la pelota. Deja sin oportunidad a Brizia Rangel. Van a buscar un remate. Una tercera que se suma. Muy atrás la pelota para Zaira Miranda. Acá viene Karen Becerril. Y que es salvada por parte de Brisa Rangel. La pelota llevaba lo suyo. Pegó del travesaño finalmente. Pero ahí está el impacto de lejana distancia. De Karen. El jalón ahí de Lucía Rodríguez. Hay ley de la ventaja. Avanza Karen. Y después el disparo cerca. Pero buena la reacción de Brisa Rangel pendiente a la cita. Cuando vino ese disparo de larga distancia. Sale y luego vuelve a entrar la pelota. Ahora en descargo de la jueza Elina María Alberto Ramírez. Me parece que la misma jugadora de Pumán de Storba. Cuidado con este disparo gol. Gol. Gol de Pumán. Aparece Caribe Abú dentro del área. Y los Goyas comienzan a retumbar en las gradas del Demercio Díez. Con esta buena jugada. Filtrando el esférico. La zaguera choricera. Esta número tres. Carlas en Pualteca. Para evitar que el balón avanzara. Pero después el disparo gol. Gol. Gol de Pumán. Aparece por quien preguntaban justamente. Y me parece que el cambio claro lo festejan ellas dos por supuesto. O sea lo hemos platicado hasta el cansancio Zarela. Porque además es una jugadora muy versátil. Enricla Rajunov sabe leerte en la defensa. Que estuvo pues con la presión de Toluca. Que dejo aquí con esta. Cuidado. Cuidado con esta. Ya sacaron al portero. A la portero. Pero qué barrida. Qué barrida defensiva. Qué barrida salvadora de Ana López. Inmediatamente llegan sus compañeras. Allá llega Ricla. Y la abraza. Y le dice gracias compañera. Nos está salvando el triunfo. Zara. Sí. María Román se quita muy bien a la arquera Brisa Arangel. Pero se le alarga un poco el balón. Y ya no le da el gas. Se notó ya teniendo el conjunto de diablos. Pero no llega. Gran triunfo para Pumas. Se acabó el partido. Gran arbitraje de la ciudad Alvarado. Gran juego para Pumas. Que termina derrotando 2 por 1 a Toluca a domicilio. En la cancha del Nemesio Díez. Mariel Román puso delante a Toluca.